Muy buenas, ¿qué tal? Soy Iván Alonso de Estudiodurango.com. Bueno, en el día de hoy vamos a mezclar un saxofón, vamos a hablar de todo lo que rodea a la mezcla, no solo de este instrumento, sino otros vientos, de metal, de madera, porque vamos a hablar de su ecualización, vamos a hablar de la compresión, de los efectos. Suelo decir que el patrocinador de estos vídeos son las Masterclass de Estudiodurango, pero creo que hoy todo ese crédito hay que dárselo a Jorge Pinelo, que es el saxofonista que vais a escuchar, es la persona que me ha encargado esta mezcla para su banda, entonces desde aquí agradecerle a él, que bueno, que nos permita compartir este contenido y hacer más contenido interesante con buenos músicos para el canal y que vosotros podáis escuchar y aprender alguna cosa nueva, o esa cuanto menos es mi intención. Entonces, bueno, vamos a pasar ya directamente a Cubase, quiero que escuchéis este saxofón. Todos quienes tengáis y en las Masterclass de ecualización, compresión y efectos, pues seguramente esto simplemente sea un complemento más a esos cursos, ¿no? Y lo vais a entender todo de una manera muy sencilla, pero sobre todo lo que quiero es que entendáis por qué hago yo cada cosa. Yo creo que un buen ingeniero de mezcla no es el que utiliza muy bien el compresor o el ecualizador, sí, ¿no? Pero creo que esa diferencia está en la capacidad de cómo escuchamos cada uno la música, cómo nos la imaginamos y cómo queremos entregar el sonido que tenemos hacia otro lugar. Os voy a dejar escuchar este saxofón, interpretado por Jorge Pinelo. Tenemos algunas voces extra también a los lados de vez en cuando. Lo primero que hay que recalcar, como siempre, es que necesitamos una buena ejecución, porque estos instrumentos, bueno, hay que capturarlos en vivo, creo que es como mejor suenan, ¿no? Y bueno, si podemos evitar el uso de los VSTs y de las librerías, yo creo que muchísimo mejor. En caso de que el saxofonista sea malo, que no es el caso, que el saxofón sea barato y pobre, que no es el caso, y que esté muy mal la grabación, pues evidentemente lo podemos hacer con VST, ¿no? Pero yo creo que esta es la forma más bonita, más divertida también y la que mejor suena. Cosas a comentar, creo que la ejecución es buenísima, creo que la dinámica está muy bien, está controlada, ¿sí? O sea, como vemos esta forma de onda, ya se ve que es una ejecución muy buena. ¿Dónde veo el mayor problema? Bueno, en la captura, ¿no? En la captura, en la parte del micrófono, de la sala. Tenemos un sonido seco, es cierto que estos instrumentos viven un poco más dentro de un contexto, ¿no? Pero bueno, eso sí que lo podemos emular ahora después con efectos, pero sí que se me queda con poco cuerpo, con poco punch, ¿no? Se me queda un saxo muy finito. Si fuese otra canción, quizás pueden ser finos porque es lo que mejor sienta, pero el saxo es el protagonista cuando aparece, o por lo menos es el papel que le he dado en esta mezcla, está en el centro, está un poquito más arriba y necesitaba un poco más de cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, una vez contextualizado esto, vamos a hablar de la compresión, vamos a hablar de su ecualización y de los efectos, ¿vale? Lo primero, bueno, estoy enviando directamente el saxo a su bus, ¿vale? Para después, bueno, tenerlo todo bien ordenado. Como veis, tengo también un grupo con esas voces extra de saxo. Vamos a centrarnos en el principal, ¿no? Lo primero que tengo aquí es improve, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aparte de darle esa saturación analógica que imprime el plugin de una manera muy sutil, ¿vale? Si queremos una saturación más exagerada, pues tenemos otros controles, ¿no? Pero simplemente con el plugin ya se añaden ciertos armónicos que nos generan esa riqueza tan interesante, ¿no? Y luego, pues como veis, estoy haciendo un gran uso del control principal. Esto lo que hace es darme un poco más de cuerpo, un poco más de punch, ¿no? En el saxofón se puede decir que en la parte por debajo de los 110 Hz, pues no hay nada más que el rumble, ese que se dice, ¿no? Como vibraciones de, bueno, de la sala, del aire, de lo que pueda pasar que lo podemos cortar. Por eso estoy utilizando el filtro plus, ¿no? Lo que hace también el filtro plus, aparte de limpiar todo lo que queda por debajo, es un poco el punto de anclaje para que improve fortalezca el cuerpo, los graves, el punch. Y esto en un saxofón puede estar desde los 120-125 Hz hasta los 250 Hz, ¿no? Entonces con improve fortalecemos esa parte. Está desactivado. Lo voy a activar para que veáis cómo gana un poquito de peso, un poquito de cuerpo, ¿no? Se hace fino en cuanto lo desactivo, ya ganamos un poco más ese cuerpo, ese punch, ya se nota como que está saliendo el aire, ¿no? Por el instrumento. El siguiente plugin que tengo es Sud, que sobre todo está actuando aquí en la zona, perdón, de los 1000, un poco antes, porque desde los 500 hasta los 1600, pues nos va a sonar esa parte más nasal de estos instrumentos, ¿no? Esa parte más honky, ¿no? Se dice honky porque suena muy honky. Esto está muy bien explicado en la masterclass de la ecualización y las frecuencias. Entonces quiero controlar esa parte, ¿no? Que no suene tan nasal. Entonces, ahora al estar controlando esa parte más honky, más nasal del instrumento, lo que hace es un poco equilibrar de tal manera que esa parte se reduzca cuando haya demasiado. Los graves que hemos potenciado antes sigan más presentes y la parte de arriba, un poquito más arriba, el filo y la presencia, pues quede un poco más a la vista, ¿no? Y tener toda una imagen, toda una curva, todo un balance tonal que me guste más. Ya tenemos un sonido con más cuerpo, quizás más analógico, ¿no? Y no tan finito como teníamos al principio. Básicamente estos movimientos han sido algo así como hacer, intentar emular como que la grabación hubiese sido un poquito mejor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la definición de un saxofón o estos instrumentos de viento pues están un poquito más arriba, ¿no? Entre los 6K, entre los 8K y luego todavía un poquito más a partir de los 10K, incluso más, tenemos el aire, ¿no? Está saliendo aire, entonces creo que es un buen punto para en los 8K realzar un poquito 3db. ¿Qué más estoy haciendo? Bueno, estoy reduciendo un poquito en los 3,5 o algo así, que es una región que me estaba sonando todavía un poco fea. Y le estoy dando también un poco de cuerpo en los 300, un poquito más, un poquito más arriba, porque hay muchas veces que por las notas que haces sube esos tonos y quiero fortalecerlo un poquito más arriba. Básicamente esto, ¿no? El cuerpo, el punch de los 125 hasta los 250, la parte más honky, más nasal, pues puede ir desde los 500 hasta los 1000 y pico, la presencia, el filo entre los 2K, 6K, la definición un poco más arriba, la presencia 6K, 8K y después el aire pues a partir de los 10K hacia arriba, ¿no? Yo creo que con eso cubrimos un poco todos estos instrumentos. Vamos a pasar ahora a todo lo que rodea la compresión, porque cuando hemos grabado a un buen músico haciendo una buena ejecución y se ve perfectamente en la onda, ¿no? Como tenemos una señal muy saludable, con una dinámica muy controlada y bueno, lo que quiero decir es que no he comprimido el saxofón y me parece muy importante el poner en el título, ¿no? Como se ecualiza y como se comprime un saxofón y cuando llegue la parte decir que no lo he comprimido, porque creo que tendemos a sacar el compresor sin pensar, ¿no? A decir, venga, saco el compresor y a ver qué puedo hacer. Y tiene que ser al revés, ¿no? El proceso mental tiene que ser, tengo un problema, tiene que ser así, por lo tanto saco el compresor. Si tú sacas primero el compresor y luego piensas qué hacer, te estás forzando a hacer cosas y a tocar cosas. Que quede claro que no he comprimido el track individual de saxo, tampoco su grupo y que el único compresor que hay es en el Stereo Out, pero es el que está funcionando para toda la mezcla. Lo que tenemos aquí es simplemente el REA, que es este nuevo compresor del que ya empecé a charlar el otro día. Es un compresor Barimu Stereo que lo tengo aquí, lo controlo con un plugin. Vamos a escuchar un poco qué está haciendo después porque antes quiero cubrir el tema de los efectos. ¿Cuál es el efecto que tengo aquí? Pues bueno, Valhalla Room en un cuarto brillante, un decay de unos dos segundos, un pre-delay cortito porque quiero que el saxo se sienta muy vivo en una sala. Una mezcla del 17%, filtro, profundidad, esto simplemente son cosas al gusto para que quede como tú quieres y tenga el plano tridimensional que tú quieres. Esto de nuevo, quienes tengáis la masterclass de Reverb, Delay y otros efectos, lo vais a entender fantásticamente bien. En este caso no he utilizado un Delay, pero se podría haber utilizado, ¿de acuerdo? Vamos a activar ahora esta Reverb para que veáis cómo cambia el sonido, ¿no? Creo que esto es muy importante. Voy a activar también todos estos procesos que tengo en las voces que tenemos atrás, que básicamente Sud es una copia, el SSL es una copia y el Pro-Q no. Esto es algo distinto porque quiero que el cuerpo, ¿vale? Ese cuerpo que tanto hemos potenciado llegue del principal y la presencia también. Por lo tanto, estar haciendo el acompañamiento simplemente en la zona de los medios, ¿no? Vamos a ver cómo suenan así. Vale, y activamos ese Valhalla del que estábamos hablando. Vale, y en cuanto a la compresión, pues esto estaría funcionando con toda la banda. Ahora vais a ver lo que estaría haciendo. Activamos todo. Pues bueno, yo me voy a quedar por aquí. Espero haber esclarecido un poquito todo lo que rodea a estos instrumentos, ya sea por la parte de las frecuencias y la ecualización, la compresión, los efectos y que te haya dado ideas para cuando te enfrentes a esta situación, ¿no? Por lo demás, pues solo me queda recordarte una vez más que en Estudiodurango.com tienes muchos más post informativos, que tienes las masterclass, el servicio de mezcla y mastering online, el servicio de revisión de tus mezclas, donde tú me envías tus trabajos y te reenvío un audio explicativo de 15 minutos analizando minuciosamente cuáles son tus mayores problemas y cómo solucionarlos. También invitarte a que te pases por el foro sobre sonido de Estudio Durango y a que eches una ojeada a ese plugin improve, también asesorías privadas disponibles para trabajar en tu home studio para darte clases particulares. Ahora sí, como siempre, darte las gracias a ti por haber estado este rato aquí conmigo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Gracias!